muy buena gente bienvenidos a subnautica below 0 si bajo 0 una vez más nos sumergimos en el mundo de subnautica el día de hoy gente vamos a estar avanzando y avanzando hasta encontrar nuevas recetas y a encontrar las partes que nos faltaba para hacer el citrack también vamos a conocer la primer base precursora alienígena si donde vamos a encontrarnos con el primer arquitecto así que estate atento porque esta serie se pone cada vez mejor abajo te dejo el link a la descripción si es que todavía no conoces subnautica si se lo querés comprar en steam ahí tenés el link y bueno sin dar más vueltas vamos entonces al vídeo del día de hoy para poder marcar algo en caso de que me tu p de a hasta ahora no encontré nada nuevo no esto ya lo tenía a la brújula quite cableado no encontré plata tengo encontrar plata para hacer la brújula y una vez que tenga la brújula alambre de cobre ya lo tengo que dice destrabar bueno atentos a los bug entonces si ya dice destrabar en el inventario en el menú la herramienta para construir se encuentra en la primera base que te localizan a ok me dices algo inteligente para que ver y algo inteligente a ver la raíz cuadrada de no que es eso nada ni idea luces mapa el mapa no me gusta a que bien lo separaron el mapa y las luces ya era hora viejo bueno estoy escuchando unos ruidos y dios qué buena la tormenta mira qué bueno que está a saber que me cae un rayo en la cabeza no no está muy bien hecha en la tormenta el otro no tenía cambio de clima me parece no era solamente día y noche muy zarpado qué bueno que estoy bajo el agua en dónde encontré esto a ver vamos a meternos por acá planta de oxígeno me imagino que obviamente te debe dar oxígeno no hace da bastante está bueno porque acá como estás encerrado por el hielo todo te da oxígeno entonces les facilita un poco la exploración no sé pero vos venís no te voy a dejar escapar cierto que tengo el deslizador ahora uy esto no volvió todavía hacia abajo hay otra planta pero no no me animo a bajar todavía tan para no la conciencia me repuse con eso ok listo bajamos mirá ahora se repone la planta la conferencia falta que tenga un rayo en la cabeza si mal para dame el oxígeno de dónde se sacará la plata acá a estos son los tubos placas de coral y ya pasé los 100 metros déjame investigar un poco hola desconocido para que me voy a ahogar qué es eso es como un s o ese 200 metros de profundidad quiere decir necesitamos algo más para bajar ahí no entramos así nomás ves la otra barra o círculo cerca del agua eso si está vacío te baja te baja daño ah ya sé a lo que te referís esto lo voy a agarrar uy uy la conciencia que es esto tiburón acá te que tocate que tocate que tocate que tomá andate de acá déjame hinchar los cocos sí para que saco oxígeno ajá qué es esto fragmento de citrack a eso me refería son tres partes ok tengo una citrack tranqui que ya tengo oxígeno acá el reciclador me falta también para que no me gaste tanto oxígeno no sé si habrá acá espero que sí mucha planta de esta sí ya sé ya sé ya sé ya sé no me digas no me digas una base para a ver por acá era acá ujú taja de datos botella alta capacidad vamos todavía y esto fragmento constructor como que pide el reactor yo quiero el constructor ahí está listo subimos 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 me encanta porque sale volando el personaje cada vez que qué es eso allá hay una estructura ahora vamos a ir a ver eso quiere que hable avanzado transmisor me dio un montón de planos me está persiguiendo el tiburón ese feo qué haces te dejo una view salgo a hacer unas cosas buen directo gracias uy la conciencia salí de acá molesto ventana haya no no para no para no termino todavía dame un segundo para uy este pesado esta base la voy a marcar voy a ponerle acá base oxigen oxigen va a saber que acá lo encontré bien ahora quiero ir a ver eso que estaba arriba esa cosa no sé qué es eso tiene electricidad eso me debe dar una patada me imagino y ah escalera ok hace frío fragmento de detector de metal ya lo tengo este escritorio uy como baja la temperatura por dios esto no lo puedo agarrar esto tampoco tampoco bengala me lo hago en la bengala barrita esto solo era es en serio ah mira era todo hielo no había nada más importante acá boh ahí le dio calor de vuelta uh oh oh que se escucha ahí ah eso opa esto me atacará raya raya ártica tiene pinta de que no fragmento de varilla ya la tengo yo fui más inteligente escaneé la que estaba allá y listo esto me lo llevo que onda con estos pozos acá no estuve antes citrack 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 ¿dónde está el citrack? allá hay una luz eso no ha estado bien ahora después lo vamos a leer esto me lo llevo todo porque me sirve uff baja mucho eso baja mucho y no tengo como bajar ahí por acá ¿qué es eso? bahía de vehículos claro sin la bahía de vehículos no puedo hacer el citrack la verdad opa opa esta va cerca de ¿eso qué es? no puedo investigarlo esto ah me dio todas las partes de la base mirá cargador de batería me dio bien ahí citrack me falta una parte sola la baliza no la usé todavía la plata no puede ser difícil de conseguir che no pasa nada mirá que estoy buscando plata este pesado mirá antes que vos me pegues te pego yo matela cuarzo me sirve plata loco ¿dónde estará la plata? esto argentita este debe ser mineral de plata esta argentita ese entonces bien argentino papá la argentita ¿dónde está la plata? en la argentita esa queda donde menos plata hay en realidad pero bueno bueno ahora sí vamos a hacer la botella de oxígeno la conferencia de tu ¿dónde estás? no 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 pesado ahí está a ver cuánto me carga como tengo que salir afuera ¿Cuánto es? 132 Bien De la base de Oxygen Estaba por acá Lo que yo vi antes De los precursores allá Uy, ¿y esto? ¿Y esto, papá? ¿Qué es esto? Reciclador Ahí está, ahora sí Ahora sí, te digo Uy, porque esto tiene pinta De que nos vamos a meter más abajo Y con el reciclador Eso es otra historia Plata, 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 plata Uy, no ¿Vos también estás acá? Pensé que no estaban estos bichos Azufre de cristalino Ah, acá se llama azufre de cristalino Oro No Sí, salí, dale, salí Eso, bien Agarramos esto Y Agar Huevo de criatura No quiero huevo Posibilidad de plata Nah Qué mentira Qué mentira ¿Qué? No Uy, está lleno de estos bichos de porquería No, esto es plomo Ah, mirá El Seatrack Esto Vamos a hacer el Seatrack Si volvemos acá Cérula de energía Ok Tenemos que hacer el reciclador Mejora de profundidad Me dio, mirá El MK1 Lingote de plastiacero Mejora de... El MK2 me dio también Fuerte, regala todo Vibras sintéticas Una banda de plano te da ¿Está bueno? Bueno, vamos a hacer el reciclador Y el Seatrack Ah, pero me falta la bahía de vehículos Qué payaso Me va a faltar la bahía de vehículos No puedo hacerlo Si no Eh, bahía de vehículos No la encontré Todavía me falta una pieza Acá Mirá Ahora sí, papá Ahora es otra historia Con el Seatrack Vamos a buscarlo Esta vez sí Me quiero hacer una base más profunda No quiero tener solamente Una acá en la superficie Bueno Bahía de vehículos Lingote de titanio Por eso había tanto titanio Por todos lados Aceite, chip de ordenador El chip de ordenador Muestra de placa de coral Oro, alambre de cobra Bueno Cobre tenemos Oro también tenemos Eh, muestra de placa de coral También tenemos Menos mal que agarré Vieron, vieron Yo sabía que para algo Me iba a servir Eh Chip de ordenador Más o menos Creo que entra Bahía de vehículos Portátil Ahora va a ser otra historia Bien Entró 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 Bien Plano del Z-Track Lingote de titanio Kit de cableado avanzado Bueno, vamos por lo primero Lingote de titanio Creo que con esto alcanza Ahí, lingote de titanio Ah, me lo voy a dejar marcado Ahí está Kit de cableado avanzado El kit de cableado avanzado Se debe hacer con un kit de cableado normal Tenemos todo para hacerlo Vamos a hacer el Z-Track Bahía de vehículos Expandir Z-Track Vehículo personal para entornos acuáticos O espaciales Logro desbloqueado Tracking Me dijo Steam O es más chiquito que el Z-Mod común Interesante Z-Track Me imagino que se entra por atrás No Por arriba Por arriba Ah, acceda a mejoras ¿Cuántas mejoras tiene? Cuatro En linterna Sí Ah, bueno Más rápido de lo que nado yo Va Ok Eh Pará ¿Qué me salió de la mejora? Mejora del MK1 ¿Dónde está? ¿Hasta MK3 tiene? Miral de níquel Cianita Nada Ni un pedo Fibra sintética Rubio No está tan mal Lincote de plastiacero Esto podría ser Podría hacerlo Tendría que hacerme primero la base Igual Lo que vamos a hacer ahora Es ir a investigar La base precursora Esa A ver con qué nos encontramos ahí Eh Y luego vamos a ir Al muelle de estación Delta Uh Está raro Cómo se maneja Pero está bueno Me gusta Se siente cómodo Es raro Pero está cómodo Es muy Me hace recordar mucho Al CIMOT Ok Bajando Hasta 150 metros Nomás llega Ya entiendo Por qué te da las mejoras Se me va a partir Al toque esto Yo bajo más Que esta cosa No sé si voy a poder Entrar con esto Pasa que está Muy profundo Esto No creo que pueda Entrar con esta cosa No No, no, no Se va a romper Hasta acá llega Nomás Eh Sí Ya sé Ya sé Ya sé Conciencia Ya lo sé Me va a partir Todo Si no Ah Mirá Acá hay más partes Me imagino Que no se te gasta La batería ¿No? Con la linterna O sí Casi yo Vamos a probar Ah No le puse Batería A esta cosa Buen punto Por acá Acá está el señal A ver Que hay por acá Por acá Estará el diamante Que estoy buscando Esto va a estar peligroso Para entrar Sin Seatrack Me hace que me voy a morir Abogado acá Bueno Hay oxígeno Oh Base precursora Ya empezaron Estos bichitos De porquería Robot alienígena Para Le voy a poner Una baliza A esto Precursora No parece Hacerme daño Pero no se hagan Loco ¿Qué es todo esto? Si ¿Puedo Enriqueceder Enriquecedor 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 Puedo Te ayudarte Me mejor Si te muestras Si te muestras Si te muestras Nosotros No necesitamos Enriquecedor ¿Puede Que no Tienes Presencia física ¿Estás Uno de ellos Un arquitecto Menos que encontremos Un nuevo cuerpo ¿Puedes usar Mi PDA Para almacenar? Estás Estás Con el grupo Desde antes Tus compérens Ciberneticos Pueden Su signo ¿Altera? No Mi equipamiento Está Llegado ¿Ataca o no Ataca esto? Tiene pinta Que no Uh Cubo de iones Empezamos bien Esta vez voy a hacer Bien las cosas Voy a investigar Todo Lo que sea importante ¿Qué onda? Transformer How long have you been stored here? Longer than Ah Se mueve ¡Qué feo! ¿Qué es el desgraciado? ¿Es una caja? ¿Es un cubo? Me hace acordar la de Transformer, te digo ¿La luz hay ahí? Uh, ya me caí Bueno, me imagino que esto debe ser lo que me decían Insertar medio de almacenamiento No se está metiendo el PDA What the fuck ¿Qué se le metió adentro? Aceptable en tu cortes ¿Tienes una caja en mi cabeza? Te ofrecí mi PDA ¡Suscríbete! Oh, no ¿Tienes tu tipo percebe una frontera entre los componentes cibernéticos y orgánicos? Mi mente no es un componente Logro desbloqueado, decía Esto no puede estar pasando Bueno Contención de arquitecto Era el arquitecto el que se metió en el cerebro A ver qué dice Uff, montón de historia Al transferirse la conciencia albergada fuera del cubo de condición Sus componentes se vuelven inertes Dado que no es posible ser testigo directo del proceso de descarga Complicado determinar cómo funciona exactamente Bueno Cuestión, tenemos un alienígena en la cabeza Perfecto Esto no tiene luz Por lo menos ya no vamos a estar tan solos en el juego De responder es salir Cuerpo adecuado ¿Cuántos de ustedes están ahí? Uno de nosotros y todos nosotros No nos pensamos de nosotros como individuos Distincidos ¿Por qué no empezamos a decirme quién eres? Podemos apuntar tu código de cero a mi asignación de la especie Por favor, llamarme Al-Anne En mi vida, he estado matando para encontrar un alien de espacios espacial Y tú me dices que tu nombre es Alan? ¿Es suficiente? No, no, está bien Perfecto ¿De dónde estás Alan? Tu cliente nos llama arquitectos ¿Precursores? ¿Precursores? Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Y eso es una larga historia Quizás prefieras enfocarse en la construcción de un nuevo medio de almacenamiento a la que pueda transferir Sí, bien, absolutamente ¿Cómo te sacamos de mi cabeza? He añadido la información a tu data Componentes necesarios ¿Hay alguna idea de dónde puedo encontrarlos? No es claro Ah, era obvio No tienen las coordenadas O sea que el juego acá se basa en encontrar el cuerpo a este, me parece, ¿no? Dispositivo de almacenamiento de los arquitectos Bueno, a ver, pará Tengo que poner la linterna, la batería esa que tenía ahí Dispositivo de almacenamiento Es recomendado que los individuos vuelvan a ser almacenados en un medio compatible tan pronto como sea posible Los cuales pueden ser rápidamente creados a partir de unas semillas usando planos y materiales especializados Eso fue todo de Subnautica Below Zero por este día, sí Esperá atento al siguiente capítulo que ya se viene muy pronto Por favor no te olvides de dejar tu comentario, tu like abajo para que pueda ver tus comentarios A ver qué te parecen estos videos Si querés que siga con esta serie, que por supuesto la vamos a continuar Pero si querés que la siga aún más Tengo muchos planes para Subnautica en este 2023 Así que dejame en los comentarios a ver qué te parece, ¿sí? No te olvides de suscribirte si es que sos nuevo Y nos vemos en el próximo video, entonces ¡Chau! ¡Chau!